Lasalle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad lasallista. La diputada perredista Silvia Estrada Esquivele hizo un llamado a los legisladores del Congreso de la Unión para que exhorten al gobierno federal a emprender acciones a favor de detonar el desarrollo económico y social en el puerto Lázaro Cárdenas, además de que se realice un cambio en la estrategia de seguridad. La incidencia es que se duplicó, se triplicó casi en un 300% en Lázaro Cárdenas. Tenemos una incidencia diaria, si no es decir un asesinato diario. Preciso que la reactivación económica sería una solución posible al tema de la inseguridad. No se ha reactivado en el puerto de ninguna manera. El puerto de primer mundo que se menciona tanto es de la barda hacia adentro. Asimismo lamentó que los delitos como los asaltos son cuestión de todos los días en el puerto. Para Cuasar TV, Fátima Miranda